Música Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Blog de un Gamer, soy Chico y hoy quiero dar noticia, hoy voy a inaugurar una nueva serie Va a ser Leyendas Urbanas de los Videojuegos, en el que contare curiosidades sobre los videojuegos, leyendas que hay en el mundo de los videojuegos Porque claro, en el mundo de los videojuegos también hay, tiene sus leyendas y sus curiosidades, por supuesto, es un mundo muy grande y que también se pueden encontrar varias cosas interesantes Y voy a hablar de una curiosidad, una leyenda urbana que hay sobre un juego que es conocidísimo en el mundo, se trata de The Legend of Zelda Majora Mask Sabéis que juego es, es el segundo juego que salió de Zelda para Nintendo 64 Se puede decir que es la secuela de el mejor Zelda que jamás se ha creado que es el Ocarina of Time Esta leyenda fue muy difundida, la verdad es que fue muy escuchada por así decirlo y que tuvo ahí su cosita entre la gente que lo escuchaba La leyenda comenzó cuando un joven fue a comprar a un mercadillo de segunda mano que tenía un anciano de un barrio Él se acercó a ver lo que había y había un cartucho, un cartucho de Nintendo 64 En el cual, supuestamente viene la pegatina donde te presenta el juego, estaba desgastado y con el nombre de Majora Majora anotado como marcador de fluorescente El joven inmediatamente lo compró y se lo llevó a casa El joven, el muchacho, probó el juego y se dio cuenta que había un archivo guardado Un save game en el que tiene el nombre de Ben El juego guardado, el archivo, vio que el juego estaba bastante avanzado pero no estaba acabado Pero si que estaba bastante avanzado, no en el comienzo de la aventura Él lo probó, el juego jugaba perfecto, el juego iba bien Pero tenía algunos bugs en lo que son las texturas del juego Entonces, él se creía que, él pensó, por así decirlo, que a lo mejor era una versión beta de este juego Del Majora Mask de Zelda Podría ser una versión beta que produció Nintendo, sacó un par de cartuchos Y el hombre que lo vendió, pues tenía una copia Entonces, este chaval Cogió la partida y la renombró Y le cambió el nombre a Link ¿Vale? Le cambió el... El personaje le cambió el nombre a Link Y cuando fue a guardarlo, el juego inmediatamente Cambió otra vez el nombre a Ben Y es imposible que... O sea, no imposible, sino que no se podía cambiar el nombre Pero entonces, él pensaba que había un bug en esa partida Entonces, él lo borra Aquí es donde empieza lo extraño, ¿no? Porque al borrar la partida Esto empieza a provocar una serie de cosas raras en la pantalla Lo que son diálogos bastante raros La música del juego empieza a tocar al revés Aparecen risas macabras de fondo Y eso continuamente, ¿no? Eso fue lo que empezó, por así decirlo, lo raro De golpe, ¿no? Lo que es el juego Inmediatamente El juego se reinicia Y creando un archivo llamado Drownet Drownet en inglés es ahogado Y en pantalla aparece Skull Kid Que sabéis quién es Skull Kid Es el malo, el villano de este juego El que tiene una máscara como si fuera Y aparece matando a Link Una y otra vez de forma atrof Quemándolo y cosas así Matándolo de forma que no era habitual No acaba aquí Sino que al final el personaje muere ahogado Cosa que es imposible ya Que, bueno No sé si todos los que veréis en este vídeo Habréis jugado este juego Os lo recomiendo Pero los que Fui uno de los jugadores que se pasó este juego Y Quien sabe la historia de este juego Sabe que un Zora Para quienes hayan jugado el juego Cuando Supuestamente por donde va el juego Ya tienes la máscara de Zora La máscara de Zora es que Te mueves O sea, no te ahogas en el agua Entonces como que es algo que es raro Que muere ahogado cuando tienes la máscara de Zora Que es imposible Porque puedes respirar bajo el agua Este chico se queda un poco como traumatizado Y corre a casa Del anciano que le envió este cartucho Para preguntar que le pasa a este cartucho Porque Porque suceden estas cosas tan raras Al llegar a casa no hay nadie No hay nadie en esa casa Y los Empieza a preguntar A los vecinos de alrededor Y este Le dicen Que en efecto Este es un anciano Extraño que vive en esta casa Aunque Es difícil verlo Este muchacho le pregunta Si conoce a un tal Ben Y los vecinos le dicen Que por supuesto Que conocen a Ben Porque Fue un joven Que murió hace Ocho años En un terrible accidente En la casa Que vive este anciano Y no sé si Lo adivinaréis O no Pero ya os podéis imaginar Como murió este chaval Este tal Ben Murió Ahogado Como tal Como pasa en este juego No sé si será mentira Será verdad Leyenda urbana O no Yo sé que Cuando conocí esta historia Se me puso los vellos de punta Porque Que pase algo así Por lo menos Te da vueltas un poco el coco Diciendo Dios Como puede pasar esto En un pequeño cartucho De un videojuego Y que pasen estas cosas ¿Vale? Eh Yo en la cajetilla Os dejaré unos links De videos que hay en Youtube Que Afirman este Esta leyenda O este bug Como así decirlo Aunque No sé si es seguro 100% fiable Porque no sé si será Un Algún hacker O algún Editor de juego Haya hackeado un poco el juego Para que suceda este efecto O no Así que Juzgad Ustedes mismos Si esto es verdad Mentira Y si os creéis Estos videos Que hay en Youtube Yo he dado la noticia Espero que os haya gustado Tanto como a mi Cuando lo leí Eh Like Favoritos Eh Espero que os guste Esta nueva serie Que hay muchísimas historias De videojuegos Que son interesantes de dar Y nos vemos en el siguiente video Gracias por ver el video